Por fin la nueva adaptación de Super Mario Bros, inspirada en toda su saga de videojuegos, ha llegado a los cines. Aunque sus críticas no son tan buenas, pero en lo personal me parece una gran película, en la cual veremos como Mario y su hermano Luigi viajarán a través de unas tuberías en busca de admiración. Pero los planes no saldrán bien, pues finalmente Mario pierde a su hermano y resulta en un mundo mágico, donde conocerá a la princesa Peach y juntos ahora tendrán la misión de encontrar a Luigi, el cual está en manos de un malvado enemigo. Dentro de esto aparecerá Donkey Kong. Quédate para averiguarlo, porque ahora veremos Super Mario Bros. la película. Todo comienza en el Reino de Hielo, lugar al que llegan los Koopas y su rey, Bowser. Este malvado rey pueda buscar una superestrella, que hace vulnerable a quien lo obtenga. Obviamente el rey del lugar y sus súbditos, los pingüinos, atacan con todas sus fuerzas a Bowser y a los Koopas, pero realmente no les hacen nada, y Bowser fácilmente llega hacia donde estaba la superestrella. Ahora vamos al mundo real, exactamente en Brooklyn. Vemos a Mario Bros. y a su hermano Luigi, ambos son plomeros, y no les va muy bien con ese trabajo, pero al menos son felices, ya que desde que publicaron un comercial, en el cual gastaron todos sus ahorros, han tenido dos llamadas. Una de su madre felicitándoles por el comercial, y otra de un cliente, así que mencionan que ya tienen trabajo y van de inmediato, pero su auto de Super Mario Bros. no funciona, y no les queda de otra que ir corriendo, porque si no, obviamente van a perder el trabajo. En el camino hacia su primer trabajo, vemos como Mario es super más veloz que Luigi, y siempre lo deja atrás, pero no lo descuida. Finalmente llegan la dueña de la casa antes de dejarlos hacer su trabajo, les aclara que no hagan un desastre, y Luigi le asegura que no, porque ellos no destrozan, arreglan. En eso pisa el juguete del perro de la casa, y este animalito se queda mirándolo con cara de que quiere venganza, pero los hermanos van a arreglar la fuga, y cuando por fin lo solucionan y van a irse, no pueden, pues el perrito volvió para vengarse. Sin piedad, el animal ataca a los hermanos, y ocasionan un verdadero desastre, lo que prometieron no hacer, y así finalmente culminan mal su trabajo. Así que sin ganas regresan a casa, en donde toda su familia empieza a burlarse de su comercial, incluyendo su padre, que les aclara que no debieron renunciar a sus trabajos estables por ser plomeros, y en especial le afirma a Mario que por su culpa está arrastrando a Luigi. Por eso demasiado triste va a su habitación, y su hermano Luigi llega de inmediato para consolarlo. Le dice que no debe hacer caso e ignorar todo, porque él no lo está arrastrando, y en medio de esa plática Mario ve en la TV que anuncia que una tubería principal de Brooklyn estalló, por lo que ahora toda la ciudad se va a inundar, y piensan de inmediato que es su oportunidad para ser admirados por todos, y dejar las burlas de lado, porque ellos son unos excelentes plomeros. Rápidamente se dirigen al lugar de los hechos para ingresar por las tuberías y solucionar el problema. Los chicos se adentran en la tubería, y cuando llegan a la válvula de presión este explota, haciéndolos llegar a un lugar en donde nunca habían estado. Obviamente son tuberías, y deciden inspeccionar, pero al hacerlo Luigi queda atrás, y es absorbido por una tubería. Mario obviamente va tras su hermano, y cuando por fin logra alcanzarlo, ambos se separan. Mario resulta llegando al reino champiñón, obviamente él no lo sabe, y por su parte Luigi va hacia las tierras oscuras, que son controladas por Bowser. Al despertar, Luigi es perseguido por Koopas, y cuando parece haber escapado de ellos, ahora está con fantasmas. En el mundo champiñón, Mario se encuentra con Doug, él le explica sobre el lugar, y Mario le comenta que está en búsqueda de su hermano Luigi, por eso Doug ahora lo llevará con la princesa, la cual menciona que lo ayudará. Para llegar al castillo tienen que ir por diferentes tuberías, por las cuales Mario se cansa demasiado, ya que entra por una, sale por otra, pero a veces sale en el mismo lugar, y así, súper agotado, logra llegar con Doug al castillo. Pero hay guardias, así que el pequeño hongo los distrae para que Mario pase al castillo, y como nuestro querido Mario no es para nada sigiloso, los guardianes lo ven y de inmediato empiezan a perseguirlo. Mientras tanto, en otra parte del castillo, el consejo y la princesa están reunidos, porque saben que Bowser se ha robado la superestrella, y está en camino a sus tierras, así que tienen que hacer algo para detenerlo, si no será el fin del reino champiñón. La princesa entonces menciona que ella no dejará que les pase nada, que juntos pueden lograr vencer a Bowser, pero ellos no tienen fe en eso, pues simplemente son adorables, por eso la princesa les dice que irá a ver la ayuda al rey Kong, y unidos sí lograrán derrotar a Bowser, así que partirá en la mañana, y al salir de la reunión se cruza con Mario, pero los guardianes lo detienen, y la princesa ordena que lo suelten, pues es un humano como ella. Mario le cuenta cómo es que llegó a su mundo, y cómo su hermano Luigi ahora está en las manos de Bowser. Mario le pide ayuda para encontrar a su hermano, y como la princesa planea vencerlo, acepta, pero solo con una condición, si logra pasar un reto, un nivel que ella logra pasar fácilmente. Al verla nuestro querido Mario queda impactado, y se propone pasar el reto también, pero como es muy pequeño le pregunta cómo es que va a saltar así como ella, y ella le responde que para eso existen los potenciadores, que le otorgan ciertas habilidades, y le da uno, es un hongo, y como Mario odia los hongos al principio no quiere comérselo, y ella le obliga a hacerlo, así se vuelve más grande, más fuerte y puede saltar mejor. Por ello dice que está preparado para iniciar el nivel, y ni bien empieza, pierde, pues aún no está listo. Así al regresar con la princesa esta le explica que si alguien lo golpea, de inmediato pierde los poderes que le dan los potenciadores, y tiene que consumir más, así Mario empieza a entrenar durante horas para poder pasar al reto, y luego de tanto tiempo, tantos potenciadores y tantos intentos no lo logra, aunque la verdad estuvo muy cerca de hacerlo, y a pesar de no haber superado el nivel, la princesa acepta ayudarlo e irá junto a él primero a ver al rey Kong, y luego se enfrentarán a Bowser para rescatar también a Luigi. Al mismo tiempo Bowser le da la noticia a sus súbditos, que ya tiene la superestrella, y ahora es el rey más poderoso, por eso ahora se van a dirigir al reino champiñón, y por fin luego de tantos años de lucha, le va a pedir matrimonio a la princesa y van a tener una boda de cuento de hadas, así los deja a todos impactados, porque lo que quieren ellos es destruir al reino champiñón, pero Bowser solo quiere casarse con ella, aunque menciona que si ella lo rechaza utilizará la superestrella para destruir su mundo, y así deja a sus súbditos encantados, para luego ir a componerle canciones a la princesa, y le informan que un humano se ha acercado a ella y ella lo estuvo entrenando, por eso Bowser pide información del humano y lo que planea. Volviendo con la princesa y Mario, ambos se despiden de los pequeños honguitos, y se dirigen a ver al rey Kong para convencerlo de que los ayude con sus tropas, ahí a la aventura también se les une Doug, más adelante la princesa le cuenta a Mario como es que llegó a ese lugar, resulta que cuando era muy pequeñita se perdió y llegó hasta el reino champiñón, en donde todos los pequeños honguitos la criaron como si fuese parte de ellos, y cuando estuvo lista la nombraron como su princesa Peach. Por otro lado, Luigi es entregado por los fantasmas a Bowser, y este lo interroga para preguntarle por el humano que está acompañando a su futura princesa, obviamente al principio Luigi no dice nada, pero al final logra confesar, porque Bowser le arranca el bigote, le dice que es su hermano y se llama Mario, por eso Bowser aclara que cuando vea al humano que está acompañando a su futura prometida, matará a Luigi por estar con su princesa. Más adelante vemos a la princesa, a Mario y a Doug llegar junto a un gorila con mucho flow, que los lleva hasta donde está el rey Kong, al llegar con este la princesa le pide ayuda con sus tropas, porque sin ellas no puede enfrentarse a Bowser, ya que es muy fuerte, y si no logra derrotarlo el reino champiñón desaparecerá. Obviamente el rey Kong no acepta, y al Mario interrumpir se le ocurre una gran idea, el rey Kong les ofrecerá ayuda, pero solo si es que Mario logra ganarle a su hijo en el gran ring de los Kong, decidido para poder salvar a su hermano Mario acepta, y se enfrenta con el hijo del rey Kong, o sea Donkey Kong, pero antes de la lucha el rey Kong menciona que no quiere que la pelea dure 5 segundos, por eso a favor de Mario puso poderes por todo el lugar, y así empieza el enfrentamiento. Obviamente Donkey Kong al principio ataca con todo a Mario, pero Mario no se rinde fácilmente y va a conseguir poderes, al lograr obtener uno le dice a Donkey Kong que ahora si se va a enfrentar a alguien de su tamaño, pero es todo lo contrario, su tamaño se reduce y se vuelve muy pequeñito, motivo por el cual el mono lo golpea y así vuelve a su tamaño normal. Burlándose de Mario, Donkey Kong empieza a atacarlo nuevamente, y le da un golpe que lo manda hasta el cielo, entonces la princesa observa una caja de poder, y le avisa a Mario para que lo obtenga, y al obtenerla se convierte en un gatito, al principio no entiende bien, pero cuando logra controlar los poderes del gatito, se le hace más fácil derrotar a Donkey Kong, lo golpea y rasguña con sus garritas, y al final vence al monito, ahora el rey Kong tiene que dar sus tropas para apoyar en la misión de los chicos, como ahora los gorilas usan karts, el rey Kong hace elegir a los chicos sus karts, así Mario elabora su genial kart, la princesa Peach también, una moto, y Doug pues también, ahora todos, incluyendo el rey Kong y su hijo, irán a emboscar a Bowser y salvar el mundo champiñón, al mismo tiempo Bowser practica como perro en matrimonio a la princesa Peach, y le informan que ahora ella y Mario van junto al rey Kong y sus tropas, por eso se alista para esperarlos, en el camino, Mario y la princesa empiezan solo a hablar, y Donkey piensa que están coqueteando, esto es visto por Bowser, quien está súper celoso, y de inmediato él también manda a sus tropas para enfrentarse a los chicos, la lucha se pone intensa, los malvados empiezan a perseguir a Mario como de lugar, porque Bowser mandó a terminar con él, para que así le deje el camino libre con la princesa Peach, pero Mario es más hábil, logra juntarse con Donkey Kong, y derrotan a un súbdito de Bowser, o eso parece, ya que luego regresa, y ocasiona que Mario y Donkey Kong caigan, el rey Kong y todas sus tropas son llevadas con Bowser, y la princesa junto a Doge logran excavar, ahora Mario y Donkey Kong están bajo el agua, y nuestro querido Mario salva al monito de ahogarse, pero de inmediato son trabados por una ballena, al mismo tiempo la princesa regresa a su reino, y pide a todos los pequeños honguitos evacuar, así solo se queda con Doge, y espera la llegada de Bowser, súper valiente habla con el malvado, y este le pide matrimonio, obviamente la princesa no acepta, pero como Bowser ataca a Doge, ella tiene que aceptar, solo para que no le hagan daño a los suyos, vemos como ahora el rey Kong y sus tropas son prisioneros, y les informan a todos los prisioneros, incluyendo Luigi y los pingüinos, que están invitados a la boda, pero es que en la boda van a morir, por otro lado Mario y Donkey Kong logran salir de la ballena, y se dirigen a enfrentar a Bowser, él le dice a la princesa que sacrificara a todos los prisioneros por ella, y al escucharlo ella le dice que ni loca se va a casar con él, saca una flor que otorga poderes y lo congela, seguidamente pelea con todos, pero como son más, la golpean y se queda sin sus poderes, justo en ese momento llegan para ayudar a Mario y Donkey Kong, utilizando poderes Donkey Kong logra salvar a su padre, y Mario rescata a Luigi, así que ahora están felices, y al verlos Bowser se enfada demasiado, se descongela y manda a explotar el mundo champiñón, pero utilizando sus poderes Mario lo desvía, y ocasiona que los mundos mágicos aparezcan en Brooklyn, el malvado Bowser ahora en Brooklyn empieza a atacar con todo a Mario, y lo que hace Mario es esconderse, pero al estar super triste le aparece el comercial que tiene junto a su hermano, y eso lo motiva a seguir luchando, se dirige a tomar la superestrella, Bowser quiere impedirlo pero Luigi se une a su hermano, y juntos obtienen la superestrella, al destruirla obtienen el verdadero poder de la superestrella, y los hermanos se vuelven invencibles, juntos derrotan a todos, incluyendo a Bowser, lo vuelven una miniatura, y salvan tanto los mundos mágicos como el mundo real, ahora son vistos como unos héroes por toda la gente, y ya no son despreciados, incluso el perro está orgulloso de ellos, ahora por fin serán unos grandes plomeros, pero prefieren ejercer su trabajo en el reino champiñón, y fin, así termina esta película, pero no te vayas que hay una escena post créditos muy interesante, en la que vemos como un huevo cae a Brooklyn, y empieza poco a poco a abrirse, pero se coloca la pantalla en negro, y alguien dice Yoshi, bueno el mismo Yoshi, ahora si con eso concluye Super Mario Bros la película, déjame saber en los comentarios que te pareció, si te gustó el video no olvides darle like y suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho, es todo por mi parte el día de hoy, adiós y hasta la próxima, bye bye.